El colegio de bachilleros plantel 14 ubicado en la localidad de San Luis La Loma en los últimos años ha incrementado su matrícula estudiantil debido a que el plan de estudios ha generado confianza entre los pares de familia, informó en entrevista el director Hugo Nogueda Ocampo quien aprovechó la ocasión para informar que se estaría llevando a cabo un torneo relámpago de básquetbol para inaugurar la cancha de usos múltiples que recién le fue entregada por la pasada administración municipal. Pues las expectativas como toda institución educativa crecer y pues cumplir con el objetivo de que pues para lo que fuimos criado ofrecer a los alumnos una formación de calidad y pues que haya pues los servicios necesarios y que al terminar pues vayan con los conocimientos pues necesarios para pues sus carreras profesionales. ¿Cuál es la matrícula? ¿Cómo está? ¿Creció? ¿Cómo está? Pues afortunadamente crecimos con el esfuerzo de todo el personal. El colegio de bachilleros San Luis La Loma pues está creciendo. Está la gente recobrando la confianza en nuestro plantel. Crecimos, somos pues casi ya 100 alumnos cuando pues hace algunos años la matrícula era de 70 alumnos o de 65 alumnos en general. Poco a poco va igualmente creciendo en instalaciones, ahora tienen ya la cancha, pero pues aún le faltan los detalles. Sí, afortunadamente nos vimos favorecidos con la construcción de la cancha de usos múltiples en la administración pasada y pues todavía le faltan detalles como es el alumbrado que pues lo estamos esperando y todavía no lo han puesto. ¿Le dijeron que iban a terminar todo? Sí, sí, fue el compromiso del presidente municipal pasado de que iban a entregarnos las instalaciones pues completas. Igualmente pues en días pasados estuvo por aquí la diputada por el 11 distrito y también se comprometió a pavimentar todo lo que es la calle principal para llegar. Sí, sí, tiene el compromiso ella de pavimentar el acceso al plantel ya que pues en tiempos de lluvia se pone difícil el camino para todos los que elaboramos aquí y los alumnos. Entonces pues ojalá y pues cumpla y que pues el plantel se favorezca al igual que pues la colonia que está por aquí cerca también. Desafortunadamente tenemos pues el basurero aquí a poca distancia y pues ya hemos hecho ya las gestiones con la autoridad municipal para que lo retiren o que definitivamente pues lo quiten de aquí, de donde está, del lugar donde se estableció. ¿Algún mensaje para padres de familia, alumnos en general? Que pues estamos cumpliendo, el colegio de bachilleros San Luis de la Loma cumple día a día y se compromete con la formación de sus hijos y pues como siempre hemos manifestado, hacemos un llamado a la población y a los pueblos circunvecinos de que pues está el colegio de bachilleros San Luis de la Loma, una institución seria, una institución formal, somos un plantel oficial, un plantel que día a día pues está creciendo, un plantel que pues tiene las formas y las características de una institución pues que cumple con todos los lineamientos para que sus hijos estudien aquí. Bien, licenciado, pues se acerca a una actividad este viernes 16, háblenos un poco de qué se trata. Pues sí, mire, tenemos un torneo de básquetbol, se van a invitar a pues a varias escuelas, se van a invitar a selecciones también de aquí, del pueblo y de pues otra población también, estamos organizándonos para un torneo y pues hacemos la invitación para que el día viernes 16 de este mes, pues estén aquí, nos acompañen aquí en el plantel, donde se va a llevar a cabo un torneo de básquetbol varonil. ¿Un torneo relámpago? Un torneo relámpago solamente va a ser de a partir de la una de la tarde a las seis de la tarde. ¿Cuántos equipos tienen? Hasta ahorita son pues cinco equipos, hasta ahorita tenemos cinco equipos que van a acompañarnos. ¿Van a ver su planeación? Sí, el torneo es organizado por el comité de alumnos, con la finalidad de pues obtener pues recursos para la compra de ventiladores o alguna pues otra necesidad que tenga el plantel. ¿La cancha? También, también con esa, también es la finalidad de que pues ya la cancha ya tenga su primer torneo de básquetbol. Este plantel educativo, dijo el director, cada año escolar ha venido incrementando la matrícula recibiendo alumnos de San Luis San Pedro, Puerto Vicente Guerrero y comunidades aledañas.